¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a mover este prequel ¡Qué chau! ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a un stream más Con la señora Streamer Collarín Tintín ¡Qué chau! ¿Cómo están, morrillos? Buenas, buenas Morros Eh... Necesito Saber si está ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás? Buenas, buenas Necesito saber si está este morro conectado Me interesa saber Ya siento mejor A ver si está mi... ¡Mi Sugar! ¡Mi Sugar! ¿Qué ya tiene con sola mi Sugar? ¡Sugar! ¡Aparece, por favor! Oigan, si me escuchan Yo tengo bien lejos el micro ¿Ya me escuchan bien? A ver, déjenme checar a ver si se oye bien el... El sonido de... ¡Mi Sugar! ¡Gustavo Arramírez envío para el universo del Kirito! ¡Hola! ¡Ey! Muchas gracias, amigos Son las 500 ¡Ey! ¿Ya te desconectaste o qué? Quiero saberlo Quiero saberlo Hello, Kira Ando con... Ando en un bodorrio Pero apoyando el stream ¡Ey, Trejo! Tengo que desmentir la publicación esa que pusieron ahí, eh No es cierto Mire que pusieron una publicación que dijeron Que las chichonas son bien infieles No es cierto Eso es mentira Es mentira Aquí andamos Oye, si andas conectado Ahorita te busqué Te busqué y no te encontré Te busqué y no te encontré O sea, ya te acepté, pero... Pero no me sales aquí A ver, déjalo ahí despacito Es que yo quiero jugar contigo Necesito Que entres a jugar Es más, con decirte que... No, no estás Esta madre se joguea Ahorita estoy dentro Ah, o sea, vas a entrar apenas Arre ¿Me espero o qué? Sí, el compa, ¿quién sabe qué trae? Me consta, es falso eso Sí, ¿cómo que las chichonas son infieles? ¿Qué está pasando ahí? Pues te dije, no es cierto No, no, no No me estén echando muertitos No me estén diciendo eso Nada que ver Todo tranquilo ¡Ey, morros! ¿Cómo andan? ¿Andan pisteando o qué? El trejo andando a una boda Y no invitó el güey El pedo es que las bodas no te puedes colar Donde sí te podías colar Eran las... Cuando ibas a las... A las... ¿Cómo se llaman? A los 15 años, güey Los 15 años... ¡Usta madre, güey! Los 15 años... Dejen acomodó la... Ay, la nalguilla A los 15 sí te podías ir de colado Hasta te tomas fotos con la de los 15 años Y la morra no sabía ni quién eras Pero ella estaba feliz Porque ya tenía ahí Ya te había alimentado Ya te había puesto hasta la del caballito dorado Ya la habías bailado junto con ella Y aún así todavía ni sabía quién eras Me notificó que me aceptaste Que me aceptaste más en tu vida Chao Mientras... Mientras haya conocidos Sí se entra Por eso no invitaste El pedo era que tú me llevaras ¿Qué onda, Gira? Cájale ¿Dónde fueron los...? A ver, ¿dónde fue? Ay, no manches, morroseta Que mis cachetes sufren Sufren cada vez más con esta cosa Con tal de cenar gratis A huevo Todo lo que sea gratis Cuenta Cuenta, cuenta Mientras sea gratis, bien A ver, le di para atrás Es con la T, ¿no? A ver, vamos a buscarte Ay, ay, no manches Ay, qué pedo con mi espalda ¡Anda! Ay, me dio como un tipo calambre No sé qué madres ¡Ah! ¿Qué pedo? Ay, cabrón ¿Qué pedo? Sentí como un piquetote Sentí un piquete Ve a social ¡Ay! ¡Qué pros! Escucha el gusto Vete a social, Kira O sea, no mames Es que tienes Te busco como Gus Se me va el pedo Tu sugar Aquí estás, mira Al fin Después de tanto tiempo Tanta espera Tantos meses Tantos años Vamos a jugar juntos Siento que ando tensa Porque de repente Siento como aquí Mucha presión Y ya cuando Como que relajo El músculo Y ya se me libera Ahí la presión Con gusto te invito Estamos en la De orilla a orilla Pero si llegas Pa' sacar Pa' sacar Lombra a la pista ¿Oíla? ¿Ya se metió? Ey Oye Oye ¿Y si tienes audífonos? ¿Sugar? ¿Si tienes audífonos? Buenas, buenas, buenas ¡Ojo! ¿Aras a jugarnos Dos, mi sugar? ¿Le damos juntos? ¿Le damos juntos? No ¿Le damos juntos? No tengo audífono Pero Pero si te escucho Por Por mi Por control Estoy pendiente Ok Ocupas comprarte Unos, eh Muy importante ¿Qué tal que te digo? ¿Qué tal que digo Cosas prohibidas Y escuchan ahí En tu casa? Ah, no las Hay clave Ey ¿Por qué Nos emparejó Con estos morros? Ya Yo quiero jugar Quiero jugar Duos Ahí está Nos emparejó Con los morros Esa Lili ¿Qué dice Lili? ¿Está por la cochada Del viernes o no? ¿Eh? Que se una más El que quiera El liversito Que dijo ayer O no sé Quién más Ay, el liversito Según que está jugando Tiene un mes jugando El liversito Déjale Mando mensaje Aquí por el Facebook Porque si agarró Mi teléfono No, hombre Va a tardar un chingo Es mi teléfono Mi teléfono Murros No traigo Mi teléfono No sé Dónde está A ver Ya, ya lo encontré Pero Le voy a mandar Este Un mensaje Al liversito Flow Iversito Escuché mi puerta Vamos a mandarle Mensaje ¿Qué pedo? Algo está rechinando Ok, perdón Por no saludar Buenas noches Chat No, el liversito No está conectado Buenas noches Chat ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has sentido el juego? ¿Ya le agarraste la onda? ¿También no? ¿Ya le agarraste Poquito El sazón Al juego? ¿Girá? Ya va a Amade Se me va a descargar El cel Pero suerte Nos vemos Trejo Échate una bailada Por mí, mijo Échale ganas Diviértete No te pongas muy pedo Ah Este Que si ya le agarraste La onda aquí al juego Ah, más o menos Estaba practicando Cuando te dije Pero ya sabes Agarrar un poquillo Ya con las armas Y todo eso Sí Ya Más o menos Ahí Eso Va a ser la primera manca De la noche Se aceptan críticas Y Todo Críticas Ok Vamos a echarle ganas ¿Eh? Yo estoy llenando bien manca No hay pedo No Va a ser La mochila Ah Me agarraron de Ay Ay Me agarraron Entre las piernas Mira nomás Mira Ay popa Me Terminaron de madrear La espalda No manches Un batillo ahí Pedorro Creo que tienes Algo a tu derecha A mi derecha Pues un ar Un ¿Qué? ¿Aca? Ah Una botella de agua Aquí Una botella de agua Mi botella de agua Ok Ok Ah Pinche Sí Hace lo que quiere La estoy mandando Para allá Y se va para acá Sores pues ¿Qué onda Renia? ¿Cómo andas? Gracias Cristian Gracias Gracias Vamos Aquí Arre Arre Lulu Eh pues Escucha bien tu micro Sí Lo tengo casi La media garganta No mentira Ah cabrón ¿Cómo que lo tienes A media garganta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Mi sugar? ¿Quién te la anda Dejando a media garganta? ¿Quién te la anda Dejando a los objetivos ¿Quién es uno arriba? ¿Quién es uno arriba? Todo Que el tono de frente Está reventado No Me baje Me la dio Vuestro compañero Está en el Ya Ya Los maté Los maté Los maté Los maté Ahorita Si puedes Caer aquí No Pues cae En el Sí Sí Ahorita 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 Que salgas No hay pedo Ahorita Que salgas Tengo Toda Tengo Toda El área Controlada Amigo Bien Pro Yo no No hay pedo Mi sugar Usted Cáigale No me tuve Que bajar Porque si no Nos iban a matar A los dos Y Ni pa' ti Ni pa' nosotros Ni pa' ellos La neta Me confundí Era tu hija Mi hija No yo no tengo Hija Tengo hijo Nomás Es niño Pero si Vieron una niña Es una Fantasmilla Eh ¿Dónde está El pinche Contrato? Tira Aquí Un chaleco Deja Déjalo Marco Porque No lo veo Aquí Claro No manches No Mirá Arre Amigos Ármate Sobres El rene Nomás pone Sobres Pues Tírale 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 Amigos Está un tiro Ese güey Ahorita caigo Ahorita caigo Ahí en la casa Enfrente Donde tú ibas O escóndete Si no puedes Escóndete Si crees que no La vas a armar Escóndete DREAMYBALL 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 DINGA BELL 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 Hijo de tu pinche colado ya vale no me jugar me está cargando vete a los contratos vivos allá los verdes a los verdes acá acá y sirve que te voy a jugar ahí y agárralo atrás donde abriste la caja el cuadrito este mero y tíralo para que así hay gente no me exigas que todavía no no una partida Hey, ve a ver quién está conectado, para que nos brinque paro. Que nos carguen, abuelo. A ver. Sí, invita, invita. Ay, déjame ver si está... ¿A qué le podemos decir? ¿Es Coyarín o bufanda? Es Coyarín, es Coyarín. No, pero no hay nadie de los que invito. ¡Ájale! ¿Qué pedillo? Se mete a este güey, ¿verdad? Ahora vamos a invitar a este, a ver si está en el menú principal. Vamos a invitar al... Vamos a invitar al güero a ver si entra. ¡Ánimo, ánimo! ¡Qué pinche pedo! ¡Ah, sí! ¿Qué pensaste güero, que ibas a jugar solo? Te cayó la tía Juana, mi hijo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ando con mi sugar. Gustavo a Ramírez envío. Saludos pa' mi jaja. ¡Saludos pa' mi! ¡Ey! Saludos pa' el Gus, de parte del Gus. Ando, ando jugando con el Gus. Aquí yo ando jugando. ¿Cómo ves güero? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? Ya, ya, un poquito mejor. ¡Ay, qué extraño! ¡Oh, chico! Y el JRF-M95, también, te lo presento. Sugar, el JRF-M95, mi sugar, y el Shoker. No habla. No habla. No habla el güey, pero... No habla el güey, vea, ahorita, pero... No, hombre, aprovechen ahorita y hablen, porque nomás hay que prender el micro y ya valió madre, eh. Este güey sí habla machín. Fíjense, ahorita se va a prender el micro, güey. Sí, habla un montón. ¡Ay, Jorge! Siempre llegas al último. Ya, ya me armé de equipo yo, yo... De volada se arman las carnitas. Eh, ¿cómo es? Pinche versito mandó la monda, güey. Dímelo. Quería... Qué... Uh... Da... Ara. Hea, llegó la... ¡Amelio! 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 Llegó la Amelio, señores. Ay, con razón, sentí como escalofríos ahorita. Pues iba llegando la Amelio. El manquemio Qué pinche pedo La Lily vino ahorita y dejó su Su like Creo, y se fue Dijo, ¿saben qué? No estoy ahorita para streams, ya me voy Pélate, carnal ¿Qué? ¿Acabas de entrar, güero? ¿Qué pedo? Sí, sí, apenas entré Ah, qué chingón, güey ¿Eres el girito? Allá en el cuarto, viendo la tele Me dijo, mami, ¿me puedo dormir a las diez y media? Y dije, ok, está bien Pues mañana no hay escuela, así que no hay pedo Qué peso, chiquira Hola, Melio, ¿cómo estás? Ah, oye, hoy te ves más guapo Te queda el color blanco Con oscuro Es todo, ya no cambies la foto de perfil Luego me confundo Ya se fue a ver a su novio ¿Quién la? ¿Lily? Pues es viernes de cochadera, mijo ¿Qué esperabas? ¿Que iba a estar como güey viendo A una pinche vieja cachetona con collarín En un stream? No Le vale madre Le vale pedorras madres Pero aquí estoy yo, Amelio No hay pedo Oye, te chutaste lo de hace rato Del chismecito hace rato Ay, qué pinche loco Ya no puedes disparar en el aire No, ya no puedes Ya, ya no puedes Míralo, íralo, íralo Ya no puedes Ya ni yo que traigo un collarín Hablo así, mijo ¿Estás fumando o qué? Es que traigo todo Dos de la mala De la buena De la más o menos Ey, ¿dónde voy a caer yo? Cayeron doce Tres Es que tengan cuidado, pues Ay, cabrón No, no caigan aquí No caigan aquí Bueno, pues Ya Ya estoy juntando dinero Sí, sí, sí Ya van a armar Sí Sugar, vete, 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 vete Vete, vete, vete Para allá Búscale por otro lado Sí, mejor ¿Cuál chismecito? Ay, pues Desde el que estábamos En el otro stream Sí, me gusta De la De la batalla campal Que se aventaron ayer Unos streamers ¿No lo viste? Ah, no El que estaba Creo que era el Charlie Se me hace No eras tú Era el Charlie Vente, Rosa ¿Qué es la que hay? Ey, ¿qué onda? ¿Cómo andas, Vázquez? Hola, Esteban Qué chungo Vamos, vamos, güero Donde quieras Para acá Vamos a darle Hijo de su puta madre Acá está de arriba Hijo de tu Le bajé placas a ese Chinga Le me dio En el mero El Nougat GG Ahorita nos van a levantar El bus sigue vivo No, no, hombre Lisiada Gaming No hay pedo No hay pedo Díganme como quieran Me vale madre a mí Malo que anduvieran A la pinche calle Pidiendo dinero De gratis Me regalan 10 Ah, porque los Los que piden dinero En la calle A un diario Le bajan de 10 pesos O si andan En zona turística Te piden un dólar Me regala un dólar Me regala 10 pesos Oh, chingo Yo por lo menos Estoy aquí Echando el escoto Haciendo algo Incluía a la salvación De las taquerías De Tijuana Ey, qué onda Jorge Cómo estás Buenas noches Salúdame Un besillo Aunque sea algo Se junta la Kira El Charlie La Lily Y yo Y se hace un desmadre No, pues ya sabes Cuidado 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 No, el Gus Ya lo bajaron Wey Andale la alarma Amico No, no Le robé El chico Le robé Le robó La mamalona El Jorge Ni me saludó Ni Me ve en otra parte Y hasta beso Me manda Y todo el pedo Y ahorita nada No manches Qué pedo Se buggeó el nombre Eso al rato que te recuestes Recuestes en mis brazos A ver si me puedes Estoy bien pesado Amigo He estado comiendo Más de lo normal Y Uy papá Traigo Traigo unos gorditos Ahí que me andan Estorbando No amigos Andamos jugando Con mi Sugar Señores Mi Sugar Está jugando Conmigo Al fin Quiso jugar Conmigo Ahorita vengo Voy a cenar Miren morros Hay que aguantar Hay que aguantar Frase Célebre Todos tenemos que aguantar Porque Nomás voy a traer El collarín De aquí al martes Ya el martes Ya Agárrense perros Ya Para el miércoles Ya voy a andar Esperemos Esperemos Que ya ande bien Me van a andar Lista para Para cualquier Tipo de situación Si Atlas Cargó al mundo Que no te cargue Yo a ti Chao El romántico Le dicen al Jorge Romántico En el mundo El romantiquillo Punto com Hay dinero Hay dinero Nada El güey El güey Es bien romántico De donde lo ven Tiene Tiene su Flow El humor Yo apuesto Por el güey La neta Le echa ganas Lo que es Nomás Lo que es Nomás Este mes Ahora sí Márquenme una tiendita Porque ya tengo Para revivir a uno Ok Nomás Déjenme comprarme Las armas No te tires Ay no seas mamón Güey Hazte la cajita Ahí La de enfrente Y luego ya te vas Para allá Bueno agarras El Esa de ahí Porque pues Por ahí está La tienda Hola loca Aquí viene activo Pisteando Ah pinches perros Bueno les dijera Saca la cheve Pero no puedo tomar Y además Si tomo Me duermo Por eso no pisteo Porque luego Me duermo Y culito dormido Culito perdido Por eso No tomo No se las quiero Dar a cualquiera No voy a ser el diablo No hay que pistear Así tan güey Acá está la tienda Ahí derechito Por donde vas Tengo unas ganas Tremendas De que alguien Me agarre Y me truene La espalda Así que Ya ven que luego Lo agarran Y te abrazan Así como Apretándote Y Así Así siento Ajá Así siento Que me hace falta Un pinche abrazo Para que se me truene La espalda Pero siento Pero siento Que o me hago Del baño O se me termina De madrear La espalda No Para el cansancio No Mi sugar Mi sugar No Reviven Aquí mismo va a quedar En la tienda Para revivirte Mátate 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 Ya se la sabe Que usted tiene Una doble vida Con su compa René Eh Qué vale Arre 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 Eh La gente te respalda Aquí Eh Lo que veas El gas Se acerca Trasmarando zona segura A tu máquina Hijo de su puta madre ¿Tienes gente? Sí Me trae un juicio A tus culeros El contacto Tiene que Tiene que Tiene que No No Ay N9 Voy Ay aquí están los los al que lo vio a la pinche mono menso y corre bien lento si la tumba y el sugar está bien lejos valió chorizo y bajé uno más de uno que te iba para allá lo en cuanto llegué ahorita y luego bajé otro no ya valió voy a sacó al güero que y si lo sacó hola miguel bien 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 la neta según yo me quiero desvelar pero o sea tengo intenciones de desvelarme pero no se vaya a aguantar la espalda de ahorita que esté sentado de baquita postar sentada bien conches pero siento luego como los huesitos como mucha presión sugar está estás bugeado mijo ahora es con el carro vamos no tú puedes jugar yo confío en ti abre la cajita es que el sugar es nuevo jugando que tenerle poquita paciencia anda practicando te lo andas dejando caer tú solo y el que me quede menos solo bote la placa bote la placa lo que tengo lo que te falta no manches está bien concentrado el gusto ahorita ni habla no te dejo que sigas con el trabajo ahí está la tienda ahí te la marqué no 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 para donde ibas por aquí y luego por acá y luego por acá hay derecho en ahí ahí te vas ahí te puedes ir todo derecho y por ahí sales a la tienda va a haber una gasolinera un oxxo una soriana y también hay un set shop para que no te pierdas no por acá por acá por acá por acá abajo por acá abajo por aquí vete por las casitas de aquí y luego ya te das para acá porque si vas a la otra que está cruzando se me afigura que va a estar o como veas y que sí a la de enfrente no tienes que cruzar no 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 vete a la otra ahí hay gente no córrele brincale amigos tenías solo un lado y no te miró corre, corre a la tienda, corre no manches la viro cerca señores, la viro cerca buena entrenamiento amigos buen entrenamiento amigos buen entrenamiento te ganaste una máscara, mira órale, órale no pero revivió, revivió hey, morro no manches, estoy, se va a hacer que... corre, 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 corre qué, pa' dónde le doy no sé, mijo, pues ahí tú ve decide tú voy a agarrar las armas estas, qué onda ah, pues agárralas si quieres pero tú, urcha, porque hay gente a la vench, morros el gusto alcanzó a revivir se puso nervioso en la tienda no sabía si gastarse el dinero en un 6 o comprar un amigo, va ah, güey el gusto ay, comprar una cheve pa' la corrida que me aventé una cheve o revivo a alguien porque está frío mucho oye güero, ¿estás aquí? prepárate vas a volver a la acción no escucho al güero, güey ojo, viví vivimos todos ánimo, ánimo a ver, márquenme dónde está el dinero ¿dónde está el dinero? pues no vuestro equipo llegó a la zona segura eso es todo qué bueno que andemos todos juntos ahora sí no, mancha güey pura pinche suerte nuevo juego a ver este médico necesitamos unición de calibre medio ¡alto! pistola, te voy a revertir vámonos, vámonos estamos bien abiertos aquí sin albur let's go, let's go, let's go ay, quiero estar volteando para antes caiga el burri espérense, déjenme buscar al 7 o poquitas balas aquí porque no traigo ven épale munición de calibre medio munición de calibre medio yo ocupo de todo tipo de municiones tengo 30 y 20 en otra arma no manches, güey con esto la hago bien poquitas dónde está la zona a ver pues vamos a meternos como para acá, ¿no? claro, trucha ¿por qué tiraron en el IV? oigan, ¿soy yo? o el güero no está no sé ¿cuándo está la bugeada? el güero no está el güero se fue güero vuelve desde hace rato no preguntando y nadie me hace caso güey aquí le voy a regalar unas placas trucha porque somos 3 contra 4 ya ay, güey tú no sabes dónde están me lastima me lastima aquí está medio luteadito, ¿eh? hay que ponernos buzos buzos, caperuz ya ya, ya se murió pobrecito le diste esa en la rodilla, güey ¿no traen balas ustedes de de para el RPG para el RPG? no no traigo ni para el arma que tengo qué onda ¿de ahí balas? ¿dónde? de ahí balas ah, esas son de sniper ojo, ¿quién está tirando? el precio espérate mi sugar porque están tirando algo se fue hasta allá yo 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 me sacrifico para que vean dónde están acá está, acá está, acá está, acá está acá está, acá está, acá está acá está, acá está se me hace que son boxitos, güey están demasiado bravos para hacer boxitos ¿no? ando un cabrón que si ando tirando a la lejos pinche y box peoros esos pinitas sí, son box y la mochila de este men no tengo balas no tengo balas pero no tengo balas ya va libertad ni yo por eso estaba juntando pues vamos a caer así sin balas a puño aquí voy, aquí voy aquí voy tienen piedras tienen piedras mientales la madre también eso les duele hijo de tu bot madre hey me trabé 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 necesito munición de que solicito un vuelo a la madre no, todos esos son bots todos esos son bots el que me preocupa es el otro que está de este lado el de acá de este lado aquí va aquí viene necesito munición ese güey se fue ya creo que aquí también hay uno que no es bots lo ven en el mapa que vemos alrededor donde es un tonto ah, sí, 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 sí abajo está abajo ahí está el puto no, ese es el baboso ese puta ahí otro enciente arriba arriba a mí me quedó ahhh 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 se acerca se acerca ahhh perro llegue llegue sigue arriba sigue arriba a la madre no, no aquí me está tirando ya lo traigo aquí en cortina pega me muevo aquí pega bondad me muevo aquí UAV hostil en la zona UAV hostil verga güey ya tengo valor I got one guy he muevas me muevas a ver si bonga si bonga donde mime no, no, no es una visión neto no mames no doble cargada carna aguanta el chata ayo aguanta el chata hijo de su pinche madre otra vez no mames hasta por acá hasta por acá hasta por acá y si bonga no no esta 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 arriba nos tiene bien 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 cuadrados donde esta allá we got shotgun esto esta arriba Acá están todos Están en medio de frente El último es al lado El último es al lado Oh shit ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cállate! ¡Cállate, mijo! ¡Cállate, mijo! ¡Cállate, mijo! ¡Cállate, mijo! La neta, no te conviene Estar en la mamá De la mamá De la mamá, güey ¡El vato viene encabronado! ¿Por qué los bajé? ¡No mames, güey! Yo le respondí a él, pero ella no me escucha No le ¡No te conviene, güey! Ahí está, tranquilo Everyone can move Everyone can move Shut up, I can't get in there I'm fucking me, why is that? I'm in the middle of the car 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 Ay, de arriba, wey Si, se bajó Estaba arriba Cachetes, bonita noche Espero que hayas mejorado poco a poco A huevo, ahí la llevamos Ay, anda, aquí anda mi sugar, Jesús Te mató un bot, wey Te mató un pinche bot, wey Nooo No mames Ah, no, no era bot No, no, nada mal Eh No nos fue tan mal Y eso Y cuando veo congelado, neta, wey No, yo ando bien tiesa Yo no te imaginaras Ando así como ustedes cuando se ponen bien hot Eh, déjame ver si puedo invitar a este huevo, eso salió Si, rotas mi avistas No, 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 a dónde crees que vas Cómo que rotas Humildemente Humildemente Nada, te quieres pelar gallo Ya te, ya te caché No, 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 nada ¿Quién dijo miedo? Yo estoy dispuesto y puesto Aquí no es nada Aquí no es como en el móvil, eh Aquí la bebes o la de ramas No, ya vi Sí, te tienes que poner bien Pero no siento que me esté, que esté jugado Vamos a comer un mal dado Voy a ver si ahorita los alcanzo Si no, buenas noches Todo bien, carnal Ok Ya dijiste Ya dijiste Este huella no me sale conectado, eh No, no me sale No, no me sale Si no entra Pues le damos nosotros dos Ok A ver si le cae El Iversito ya me contestó Eh, si puedo Pero no tengo audífonos Nah, hombre Vete al chorizo Dice el Iversito Así como, pues Eh, moros Brinquen paro con su like compartida Por favor Por favor, por favor Ok, vamos a darle nosotros dos Ni modo Ni modo Vamos a jugárnosla Es ahora o nunca ¿Sabes qué? Siento como que mucho Como que, no sé Ahora, el día de hoy precisamente tengo calor Qué raro, ¿no? Está haciendo un tono de frío Y ahora ya me está dando calor Siento que mis cachetes se están poniendo encoloraditos No manches No manches, güey Siento que el agua no me Siento que cuando estoy tomando agua Y como trae el collarín Siento como que no se desvía el agua Rápido para donde tiene que ir Como que se me atora Siento que mi orco, óigame Un chingazo Ya, ya va a entrar, ya va a entrar, ya va a entrar El, el re notifi Moros, este Yo creo que voy a quitar la cámara Siento como que mi carita no me está ayudando O sea, no, no ando aguitada ni nada Pero siento como que Como que ya estará así con el collarín Me miro muy mamona En lugar de, de eso mamona Dicen, ¿qué pedo mamona? Vamos a quitar la cámara Y vamos a centrar más El sonido de nuestra voz Así, ¿ok? Porque la mera neta Siento que mi, mi jeta ahorita Como la traigo con el collarín Como que la presentación se ve muy jodida Aunque me, aunque anda arreglada Siento que no Algo no, no, no está fluyendo ahí Vamos a dejarlo así sin cámara Este Pero igual, ahorita si me dicen Eh, Kira, prende la cámara La prendo sin pedos Pero si no, pues Pero si no, pues No, we got one more winner No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Don't derriba Yo ¿Qué onda vamos a estar preparando todas mis mordillos? Mejor me escudo en el baño ¿Y estabas jugando ahorita, amigos, o nomás estabas en el lobby? Ah, no, hace rato cuando te escribí, sí estaba calentando los dedos, porque sí tengo los dedos, pero sí tengo los dedos. ¿Y qué? ¿Trabajaste en la mañana? Sí, las 7 a las 4 y me puse a hacer unas cosas. Ah. Ajá. ¿Y mañana qué vas a entrar? Ah, 8. Ah, por antes tan temprano. Es como que... No creas, güey. Pero te queda muy lejos. ¡Ojo! El Gus hablando. Ay, ¿cómo ves, RG? Y anda mi Gus acá jugando conmigo. Eh, qué ole. No se resistió. Le perdió el amor a unos billetitos y compró la consola. ¿Cómo ves? Le dije invierte, invierte en ti. No nomás te lo cambies el dinero a las estrellas. Yo pienso por ti también. ¿Y eso que no ocupa el aguinaldo? Ay, lo, ay, lo, ay, lo. El presumido le dicen. Ya te dieron tu aguinaldo, amigos. ¿Dónde? Ya te dieron tu aguinaldo. ¿Qué dices? No, no me van a dar. En la bruta. No, así te dan, ¿no? Nada. Te hacen mensos, ¿no? Sí. Contenedores enemigos con equipamiento de gran valor. Aceros con el contenido. Milagrazo, va a llover. Se va a salir el mar. Oh. ¿Qué haces esto? El RG. Salúdalo, salúdalo. Él siempre te saludaba. Ay, me toca. Saludos, RG. ¿Cómo estás, Copa? Sí. Dejala, ¿o qué? Acuérdate que él te saludaba siempre, ¿eh? Sí. Saludas, compagos. Bienvenido, bienvenido. Enemigo descendiendo sobre la zona. Sí, ya está. ¿No, aquí, gente? ¿No, aquí, gente? Sí, sí, sí. La pasión es que la pasión es tu madre. Ajá, pues somos amigos. No, ahí está. ¡Malo! Amigos, ¿de dónde? No hay compa, oye. ¿Y el RG y todo? Sí, güey. Yo lo tengo impuesto a la coma de arme. ¿De dónde eres? Ah, eres... ¿Eres pocho, güey? ¿Tú... ¿Dónde ves a las United States o qué? ¿Hablas bien pocho, güey? Ya te la sabes. ¿Tú dónde eres? Tijuana. ¿De dónde eres o qué? Tijuana. Ah, Tijuana. ¿Somos de San Diego, mijo? ¿Qué pedo? Ah, es todo, güey. ¿Tú río? ¿Puro corrido tumbado o qué? Ay, ay, ya te la sabes. ¿Cómo? ¿Cómo que sonríes? Ey, no... Dime el niño. No soy niño, ¿eh? Hay otro. Ay, ya lo vi. Está arriba. Está arriba. Ay, güey. ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Bájate, espera! ¡Ay, güey! ¡Nada! ¡Nada! ¡Mábrele, perros! ¡Binches morrillos! Esos eran morrillos, para que veas. Ya viene otro de al lado. Los de San Diego se fueron, güey, se pelaron. Nos sacaron plática para irse de aquí. ¡Cus! ¡Cus! ¡No! Está uno aquí. Simón, compas míos, puro San Diego. ¡No! Dice el bus, no ocupa guinaldo. Lo traía de cambio. ¡Bienvenido! Eso es para la consola, dice. Se metió la mano a la bolsa y dijo, ¡Ay, güey, mira, me alcanza para el Play 5! ¡Ay, güey, vienen los dos juntos! ¡Perra madre, güey! Me explotó este güey. ¡Mátalo, mijo, mátalo! ¡No! ¡Me cayeron dos! ¡Ay, el bus dice que se... Dice, el bus se echa un pedo y le sale feria. No, mijo, se quiere poner a pelear con los dos. Vamos, bus, me tienes que levantar. Aquí no... Aquí no se trata de dinero, ¿eh? Aquí sí le tienes que echar ganas. ¡Tírale la granada, tírale la granada! ¡No, no, quítate! ¡Te va a matar ese! ¡Agáchate! ¡No! 150... ¡No, ching! ¡Ibamos bien, íbamos bien! Ahorita voy a entrar para ayudarle al compa Goose. ¡No, mancha! Sí, que entre el RG. ¡Challa! O sea, que nos dé la primera güey es a regalar un pavo. ¡Ay, no, pues yo te la doy mejor! ¡Ay, no! La Kira ya no invita. Prefiere al Kinder. No, el pinche Kinder ya lo ando nerfeando, ¿eh? A la Venky o la neta con el Kinder porque está cabrón. Oye, el grupo que tenías tú, RG, ya se deshizo que aquí ya no es lo mismo, ¿no? ¿O cómo está el pedo? El Juan Camilo. Tenías que llamarte Juan, güey. Te diré, Camilo. ¿Qué onda, Camilo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Quieres jugar? ¿Te tienes agregada? ¿Ya estás conectado? ¿Estás en el lobby? ¿Habla ahora que hay para siempre. ¿Quién te dio la primera win, Kira? ¿Dana? ¿Ustedes? ¿El clan, el clan? ¿Quién te dio la primera win? Mi primera win. El RG se me afigura mucho a mi sugar que tenía antes. El Feliciano. A mi ex. Me acordé. Me acordé de mi ex sugar. Mi ex sugar, el Joaquín Feliciano. El puertoliqueño. Jamás lo olvidaré. Pero llegué a tu vida. Y hoy todo brilla. Pero llegó el Guz y ahora el perro. Sáquese. Buenas noches, oiga. Ey, ¿qué onda, mi Venom? El Venom. Anda presente. ¿Qué onda, Venom? ¿Qué andas haciendo? Sí, ya te tengo agregadas hoy. Ah, ok. Déjate, busco rápidamente. Brajair. No me sales, güey. Me tendrías que salir en los primerititos de arriba. Ah, pinche madre. Me meto donde no es. Ay, me empezó a oler la espalda. No sé. ¿Cuándo más? Es que no me estoy sentando bien. Es la pinche postura que... Guáchanse. Haz de cuenta que estoy sentada... ¿Qué onda? Haz de cuenta que estoy sentada... Y este... Ey, ¿por qué me está llamando el RG? A ver, vamos a aceptarlo. Ey, te está escuchando todo el chade. Te contesté de acá. Aguanta, mando haciendo un café. ¡Mande! Ah, ok, ok, ok. Aquí te espero. Arre. Arre. Me voy a entrar, oiga. Y antes de escuchar todo el chade, ¿eh? Es que me habló por acá y le contesté. Ok, resulta que... Que... Que según yo, me recargo y según yo ya estoy bien sentada. Pero no, siento que no me estoy sentando bien. Siento que algo... Algo... Algo ahí anda mal. No lo sé, no lo sé. ¿Ya se metió el morro, va? Ah, no. No se ha metido. Pero, ¿por qué no me sale? No se ha metido. Ay, no puedo. No puedo. No, pues no me sales, morro. No sé qué pedo. Déjame echar una parte... Ahí estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no me sales. Pues nos esperamos. No llevamos prisa. El gusto es bien paciente, Machine. Y el otro morro, pues, apenas va a entrar y el chat está tranquilo. No hay nada del otro mundo. Ya te escribí por el chat. ¿Me mandaste el mensaje? ¿Dónde? Que no lo veo. No, aquí siempre me dice cuando me ayuda algo, pero... Negativo. Ay, pues como va a entrar el RG, pues... Pues me espero. No, pero... No, pero no me sales. No sé por qué. Ay, ya sé por qué me está doliendo la espalda. Espérense. Ya. Ya capté. Ay, ahora sí. Uuuh. Libertad. Listo. Y ya. Déjame reinicio. Ah, pues reiníciale. ¿Tienen todos los susurros? A ver si se mete el... El RG. El Insane. El güero. El güero ya no... No supe qué pedo. Trata de reiniciar. A ver si se arma algo. ¿Tiene todo? Invita. ¿Ya te salgo? A ver, déjame ver. A ver si ya me salen, ¿ok? No. El güey este... El... El Camilo no me sale. Y... El Insane. ¿Qué? Tampoco me sale. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? No, me sale uno que se llama Irvingatita y pues no eres tú, ¿verdad? No, me sale uno que se llama Irvingatita y pues no eres tú. El Insane. El GUS de volar me salió. ¿Qué pedo? Hay niveles. Ah. Acaba de entrar y ya se cree bien acá, ¿eh? Al rato ya ni siquiera ni va a querer jugar conmigo el GUS. Yo te dije en principio, yo soy más fiel que un perrito con hambre. Y mira. Ya sé, la neta no te creía, ¿eh? De primero no te creía. A ver si me sales así en los desconectados. No, bueno, no me salen ni siquiera en los desconectados este güey. ¿Qué pedo? Ah. Ahí está. Ya. ¿Eres este, verdad? ¿Qué rojo, maría? Qué show, qué show. Ah, no, eres braja ir. Qué show, ¿cómo andas, RG? Bien, tú, ¿qué onda consigues? Qué show. ¿Qué onda consigues? Bien, aquí. ¿Qué es la copa con ella? Queréndome aliviar de la espalda, nomás que a este güey me invitó. Es que no se puede. Une, trata de unirte. Únete con ese güey, nos llevas a los tres. Vamos a estar para allá. A ver. No, ¿por qué hice abandonar el grupo? No te dejan ir, entonces que se una el güey. No, que se una. Deja, abro el party. Porque no me gusta abrir lo que los una es la raza. Ok. Pronto. Oye, me da cura porque... Sí, ya sé cómo sales, pero el pedo sé que no me deja. Sí, ahorita lo van a desbloquear. ¿Ya se unió o no? ¿O no? Ah, no me lo voy a invitar. No, a ver. Ah, no, me invitó otro. No, me invitó otro. Ok, ok. Open, ya lo puse open. Open, que se mete rápido, que se mete más raza. Ajá, métete rápido porque si no te van a ganar tu lugar y aquí no podemos hacer eso de... de estar apartando el lugar, güey. Ah, es cierto. No, apúrate. Apúrate. No manches. No manches, güey. Ah, pues se hace cuenta que cuando jugaba con mi otro sugar, el primer sugar, ese güey siempre que jugaba conmigo siempre tenía el lobby. Y siempre lo tenía cerrado. Es igual que tú, porque no le gustaba que se metieran a los pendejos, güey. Y yo siempre tengo cerrado. No es por acá, pero pues si buscan jugar con uno y pues lo pongo cerrado. No, como mis primos, mis primos se meten bien vergueros a veces, pues eso también. Mira, lo malo es que tengas el lobby abierto. No se ha metido en tu compa, qué pedo. Sí, no, pues te tienes que unir conmigo, no con ese güey. O sea, trata de meterte conmigo y ya te va a mandar aquí. Mira, ya ni siquiera me sales. Ni me sale. No, es que me sale a abandonar. No sé por qué. Me sale a abandonar. Pues dale así una y ahorita vamos a ver si se puede unir. Porque no... O sea, si me voy para allá va a ser también una desmadre porque ustedes se unan. Va a salir peor porque son dos. ¿No le no hay así o qué? Pues sí, dale una así en tríos y ahorita vemos si se puede unir. A ver si se desbloquea. ¿Quién es? ¿Es el Storm? No, se llama Brahair. Sí, Storm. ¿Gira él o qué? La Tormenta de Sombra, sí. Dos Shadows. Agarra. Pero pues, lo agarra. Sí, man. Sí. Simón a la cacariza, perros. Al final, yo inquieto. ¿Y qué andas haciendo, RG? ¿Tirando barro o qué? Simón, fui a la casa de mi hermano un ratillo. Sí, ya sé que ese no eras tú, pero... Pues en lo que entras tú. Ah, con tu hermana. Simón. Shadow. Storm. No, no hablo que... ¿De quién es, compa? Es mío, güey, pero... Pues que juegue lo que entra el otro morro. Pero que hable el güey, si no pa' fuera. Ahorita todo. No, no, no. Para que no me saquen, ah. Es que te puedes unir conmigo. No necesariamente tienes que agregarlos a ellos. O sea, no hay pedo que no... Que no este... Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Te puedo decir las claves. Son mil estrellas para que... Te hagan así, en corto. No, pero... Pero ahorita nomás que termine esta partida hay que ver si ya te puedes unir. ¿Quién dijo eso? Sí, por eso te digo. ¿Quién es cierto, Beco? Después de esta partida a lo mejor se desboguea. Y ya te deja meterte. Qué chingada se ve saliendo fútbol de hace... Tres meses, seguro. El otro vato se salió, va. Me hace que sí se salió. Ya no se escucha la radio. Bueno, pues truchas porque somos tres... Porque somos tres contra cuatro. El otro morro se fue. Sí, se salió. ¿Sale otro güey o qué? Se agüitó. Sí, se salió. Se agüitó, yo creo. ¿Dá, porque así o? Pues sale, pues así chingas, hombre. Ah, no, es caliente, no, es caliente. Sirve que ahorita ya, ahorita después de esta ya... Que entre el otro morro. ¿Qué desagüitó porque le dije que si no hablas de salen? Yo creo. Se agüitan por nada, güey, la neta. No, papá. Ya ni yo. Que me andan poniendo apodos... Habidos y por haber. Así es mi compa. Así es mi compa LRG, mi mamoncito. Así es, a ver si me quiere la quina. Simón, ya sabes que no hay pedo. No, 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 no. No sé qué. A mí me sale uno que se llama Open, no sé qué madres. ¿Cómo se buggeó? No. Me están decajando el palo yo. Buen movimiento. Cancelad. Voy a mi ubicación. UAV y el combustible. Volvemos a la base. Aquí tenemos una caja de munición. Hostiles el movimiento. El morrió la ICAR y no aguantó y... El morro se van quemándome y todo. Entonces, ¿cómo es que me iba a importar algo? ¿Te acuerdas de girar? Inman. ¿Están peleando o qué? Sí, yo. ¡Ay, perro! Estaba recargando. ¡No, hombre! Están peleando. ¡Eh! Dice que quiere saber dónde están. ¡Ahí está atrás de ti! ¡Está atrás de ti! ¡Están atrás de ti, mijo! ¡No! ¿Qué onda, chula? ¿Cómo estás? ¡Hola, Iván! ¡Valeo pepino, güey! ¡Ni te acerques allá, eh! ¡No queda uno nomás, güey! ¡Ay, sí fuiste, güey! ¡Gigi! ¡Sí, no había estado ahí, güey! ¡Al chingo! ¡Vente, pendejo! ¡Vente a la verga tú solo! ¡Órale! ¡Ya cuantas, güey! ¡Ya cuantas, güey! ¡No manches! ¡No te necesito en mi vida, Iván! ¡Si ya sabes para qué preguntas! ¡Da madre! ¡No manches! ¡No manches, Iván! ¡Termina el trabajo! ¡Vuestro compañero ha tragado! ¡No manches, Iván! ¡No manches, Iván! ¡Sentí feo tu comentario! ¡La sentí, lo sentí, lo sentí! Todo por ir a agarrarles esos pinches zánganos Bueno, al menos les maté uno ¡De jodidilla! ¡Ya! Bueno, ahorita hay un chaleco, ¿eh? Por si caen aquí Siempre me toca la suerte Encontrar dinero rápido Cuando yo tengo que revivir, güey Ah, creo que ya está la feria, ¿no? ¡Qué es, gente! ¡Ahí está la motera! ¿Sí lo viste, eh? ¡Y tu derecha! ¡Está la ventana! ¡Ahí está! ¡Ahí está atrás de esas cajas! ¡Ya lo viste a la derecha! ¡Está haciendo la... ¡Tú ha echado, asaltado, se le dio! ¡Sí, mon! ¡UV enemigo activo! ¡Vete, sí, quédate, sí! ¡Usted anda en la misma! ¡UV enemigo encima! ¡Se mira bien, mon, esa madre! ¡Pero sí te salva, no! ¡Vete en zig-zag! ¡No te vas a arrepiar ahorita! Ok, ok, amigos, ok Un silo, el último salió... Que luego les falta, ¿no? ¡A la vencha, güey! ¡Vale, oberta, güey! ¡Chingue su madre! ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡El vato qué pedo, güey! ¡Ah! ¡Arredo! Tratando de... Tratando de salvarla, güey. Ese vato ahí, güey. Y por eso no estaba hablando. Como que escuchó cuando me aventé al piso, ¿no? O yo creo, no sé. Ajá, estuvo bien raro. No me sale este vato, güey. No sé qué pedo. Ya te puedo decir. Está bien cheto, está bien cheto. Está bien raro porque luego yo... Bueno, al menos yo no sé ustedes, pero tú, RG, ¿tú los escuchas? Para los vatos, sí. Yo vata, yo no los puedo escuchar. ¿Está no son el vato, ah? No. Lo ando tratando de invitar, pero no me sale conectado. A ver. Va... ¿Cómo se llama? Brajair. Ah, es Brajair. Bra... A ver. ¿No será que te borro, qué? 4, 8, 29. Dice que error, enviar la solicitud. ¿Cómo que te sale bloqueado? ¿Qué pedo con este jodón? Aquí está. Mírate, quise... Lo quise agregar y me dijo que no y luego ya me apareció. No mames. ¿Ya te salió a hacer? Ya, sí, sí, dice ese. Bueno, quiero... ¿Qué pedo, no? Después de 50.000 años... Está muy raro. El bus está... Está pensando en todas sus jugadas, yo creo. El bus no me hagas. Estoy apuntando. Le estoy diciendo a la Kira que se vaya en zigzag y no me hace caso la verdad. Imagínate. ¿Qué pedo? Oye, ahorita todos los streamers están haciendo un meret que tenga con las páginas, ¿no? Haciendo un chingo de horas. No, la neta, yo le saco eso del extensible. De hacer esas madres. Será mucho para mí. Imagínense. ¡Te van a acabar los dedos, chiquillo! ¡No! Hasta mi control vibra, ¿está donde se vive? Sí, creo. El control... Y el bus... ¡Ay, control! No me hagas esto. El controlito, dice. ¡Ay, control! Sí lo ando... Oye, el bus sí lo ando madreando y compro otro. Ok, se le gustan. De todas maneras, Feria hay. ¡Ay! ¡Ay, que vale! ¡Al cien! si estoy mirando que que también están atrayendo mucho a la gente porque van haciendo sus estén extensibles extendibles o extensibles seco se diga extendibles y bueno ahorita ya pagaron stream le dieron todo el día a mí me sale un open un open no sé si me sale un open no sé qué ya ya creo que ya juega con el yair antes en el otro lado pero está en mi cuenta siempre bueno más que un tiempo que me cambié a ser gente pero ya me la cambié de para atrás ya la recupera porque la que la que no que el sargento no la neta no no me hallaba yo sentía como que estaba jugando con otro vato dije en la neta está como como que no lo mismo pues no lo eso es lo mismo tenéis autorización para atacar a todos los objetivos ya que es locos bro ya que es locos pues aquí encuentras placas en putiza lo que no encuentras es el pinche chaleco no si mon si mon solicito un vuelo de reconocimiento es que hay que escuchar gente aquí gente o el verde caja fuerte abierta a por las demás caja fuerte abierta a por las demás caja fuerte abierta a la pareja Dime, ¿dónde están tus amigos? Pues no, creo que no tiene a sus compas aquí Yo puedo con ese micrófono, se escucha bien raro Pues, ¿quién sabe qué anda haciendo este güey? Es la madre Le están dando cariño Escuché como grita para donde se pone Algo se acordó, mira La dejarse eco, carnal La dejarse eco, carnal Falta una caja fuerte, adelante Escucha Ah, sí, hace ratito me marcaba uno por aquel lado Está hablando en inglés No, 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 no Aquí hay uno, por favor, después la dejarse Nada está aquí Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Hay gente aquí, sin modo Sí, estoy Yo tengo 3 homens con tu, broma, venga No, 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 venga ¿Como es el otro lado? 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 ¿Dónde está tu equipo? Tiene que ser el otro lado La verdad el tigre güey qué pedo hoy el rg tiene el inglés bien fino el rg donde lo vene y vale tiene el inglés bien bien sensual no me gusta la verga me trata la vez que dijo corre corre los calles a la chota perra el que es el vato que uno contra uno y luego las uno contra uno contra uno que la matase que porque estaba la guía del güey al que se aventó no digas mamadas mary jane vente amigos vénganse vénganse todos es el pich y este morro el azul no está chupando a mi hijo ya le voltean los ojitos hola kira cómo sigues hola óscar cómo estás buenas noches ya ya mejor no trae chaleco se me hace ah pues ponte la ya mejor pero pero el dicho que te dije yo del guardo en pasado las mejores placas son las balas que tú disparan la madre me caga esta madre que está en grado esta mapa está muy lejos todo no muy retirados a las zonas de las zonas abiertas y están demasiado abiertas se pasaron de abiertas cambió la visión nuevas que tienen del 120 que ya sabes como computadora a la diferencia en todo la neta ya me siento como que o sea me siento bien pero bien puteada o sea de repente me siento bien y luego ya me quiero confiar en que estoy bien y de repente siento el pinche y dolor saso o poco a poco y ni se ve tan aparatos no se ve tan madreado el pinche golpe del carro o si me dio un putazo te voy marco marco y 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando empiezas a caer el palo, como que se quedan como tripeando como si estamos el equipo completo, pues. Pero pinche, a veces se puede decir, a veces lo atrás de mis primos que éramos cuatro, éramos nomás dos, psicología mental y los barcos no se acercaron. No se iban a matar, que no teníamos ni chaleco. Aquí hay armas, si alguien no tiene. Y mis primos son bien rudos, déjense venir, déjense venir, éramos cuatro. Éramos dos sin chaleco. Ah, como, no me acuerdo con quién está jugando el otro día. Y dice el vato, hey, somos seis, somos seis. Pero que te digo que se ponen a quedar más para... Y es uno nomás, ¿no? Imagínate. Sí, mono. Sí, pero yo mi primo dijo que éramos dos, éramos dos y mi primo no sabe jugar. El otro, uno de mis primos no sabe jugar casi. Y esos güeyes eran, se veía que eran equipo completo. Pues vamos aquí, un guilo de ahí para acá. Ahora, ahí lo más pueden que pasar en la zona, pobre de la vida. Vamos a ir por el agüita, para darme un bañito. Atención, tenéis compañeros fuera de la zona segura. Compañeros. Ah, pues somos nosotros. Ja, ja. Los que estamos fuera de la... Podemos comprar... Podemos comprar... ¿Cómo es? Y ahí vi. Y ahí vi, Simón. Y ahora vi, ¿no? Digo, si ahora nos usamos, vamos a ahora vi. Yo traigo ya, nomás agarro una arma yo. Yo también, no la arma verde. Sí. ¡Ay, te dejen de frente! ¡No, no, 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 no. ¿Cuántos son? Nomás mire uno, güey. Ah, si no, la toro se debe hacer unos... Porque ese ve tiene altura. Era uno nomás, ¿eh? No, hay otro, hay otro. Sí, para ti, va. Otro equipo. ¡Ago, amigo, amigo, amigo! Aquí, 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 aquí. Ya. Ya, ya murió. No tiene manera. Aquí tengo otro. Va otro, Tel. Tienes otra atrás. Oh, me pego el perro. Suelto por la ventana. Muerto. Muerto. ¿Cuántos quedan? Uno más. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Ahí va, detrás de ti, amigo. Aguanta, güey. Salí, salí por donde me mataron. ¿Lo bajé? Según tengo otro acá. Tengo un huevo aquí. ¿Lo arrebataste? No. Espérate, Kira. Como que había alguien atrás de ti. Sí. Tenemos alguien aquí, ¿no? Sí. Seguirán en la tienda. Aquí se quedó uno, aquí, güey. Arriba, está. Arriba, está. Sí, me escuché a alguien aquí, yo. No, pero ahorita no puedo lootear, güey. Para lootear es un pedo. Aguántame, amigos. Vamos, compralo, compralo, compralo. En la tienda revivida. Entra la feria. Yo, yo, yo. Y están reviviendo, ¿no? Hay dinero, hay dinero. Ah, este güey trae, este güey trae que lo reviva. Cuidado. Cuarto. Bueno, güey. Cubranme. Bueno, cerca de looteo. Cerca de looteo. ¿Dónde? Cuidado, 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 morros. Traigo un ataque. Viene una atrás, eh. Viene una atrás. Vaya el de Marquetán, güey. Ok. Yo digo que nos vayamos a zona ya, porque aquí no, no. Y ahí viene. Viene un carro, viene un carro. Sí, vamos. La verdad es que hay que esperar lo mejor. Que no nos haremos nosotros cruzando. Vámonos, pues. Como andan de balas. Hay que hay un chaleco. Yo ando bien de balas, yo ando bien, yo ando bien. Ando bien de balas. Ando bien de atrás, ando bien de atrás. Claro, claro, viene, claro, viene, claro. Viene, hermano. Todo está reventado. Todo está reventado. ¿Qué tal? Venía siguiendo uno, eh, por donde está el carro. ¿Dónde está Bigus? ¿Ya lo mataron? Aquí viéndolos. Aquí viéndolos. Sí, anda uno solo. Cuando me mataron, anda uno solo. Enemigo descendiendo sobre la zona. Qué raro de mamada, qué raro de mamada, qué raro de mamada. A la verga, estamos rodeados, son como tres equipos. Mete la monda, wey. Cuatro equipos. Pélate, carnal, pélate, 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 pélate. Puta madre. Levántate, tengo más que levantar, puedo aguantar. Un abierto, de rega. Súbete, súbete, súbete. Súbete, súbete. Cierra, 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 cierra. Tira, tira, tira. Tira, cierra, cierra. Ahí estamos, chiquita. No, un tiro a ese, wey. A la verga. A la derecha, chita. Ya, ya no tengo gota, ya no tengo gota. Nomás con que crucemos aquí, wey. Vale, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Hasta donde alcance, hasta donde alcance, mijo. A la izquierda. Hola, pollitos. Que en séptimo lugar en solos, pinche gente, es bien campera. Prende tu cámara, nena. A regresar. Es todo, amigos. Tiramos, 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 tiramos. Tierra, fuera, aquí está, wey. ¿Qué está, qué está, tira? ¡Ah! La tuya, perro. Eh, no tienen placas, viejos, no tienen placas. Hay uno afuera. ¡Oh, chica, perro! ¿Aquí uno? ¿Alguien? ¿Me están dando la derecha? Lo bajé, lo bajé, mátalo, Insane. Ahí, tienen dos equipos aquí, por fuera. ¡No, Kira, yo estoy aquí! ¡Y, Kira, yo leíba, derga! ¡Ya leíba, derga! ¡Y, me pedo! No me dan ni placas, chingo. Ahí ya tenía placas y Feria ahí. ¡Y ahora tiene barrio de ground! ¡Aguanta, amigo, no! Ahí tenía más Feria y mi mochila, pero aguanta. ¡Qué mal! ¡No, mi neta yo leíba a cachado! Es bueno, más bien, nada, looteado, puto. ¡FUN, BITCH! ¡Voy, mijo, voy, voy, voy! ¡Estoy llegando, ayúdala, ayúdala! ¡No, güey, de atrás! ¡Reviví uno, güey! ¡No, güey, me caigo! No, es que me están decidirse que revivir, güey, y tengo gente. No, yo no te dije, güey. No, el otro morro me está liable que revive, revive, y traes para revivir y que no sé qué. Se está bien caliente la zona, mijo. Ahora nos debes la win. Está comprometido, viejo. Ahí tienes para comprar placas. Sí, pero había gente, había gente, había gente, mijo. Tenía que hacer las cosas más rápidas para mí. Lo que yo creía que era más fácil, Junior. Pero, gracias. ¿Dado, dado la máquina? ¿Cuántos maté? Ni supe. Nueve. ¡Hala, pero! Estamos nueve, nueve. ¿Cuántos me revivieron? ¿Cuántos me revivieron? No cuentes o no. No le hagas caso. Tú juegas, tú juegas y no puedes lo compres. No, pues yo quise hacer mi mejor esfuerzo, pues, pero tenía mucha gente ahí, güey, la neta. Quedáis 10, no hay que relajarse. Digo que te pongas arriba de ahí de la antena, güey. Yo digo que ahí arriba de la antena y te quedes, güey. Ahí te lleva otra, ¿verdad? Ahí la antenita, quédate ahí, ahí en el fierro de ahí. Sin albur. Te van a ver, te van a ver volando, güey. Bájate. Ahí en el fierro. Ahí, ahí, ahí. Así, mon, ahí. Bueno, no te estés moviendo porque te van a ver, güey. Míralo. ¿Qué pasó ahí? No, ya valiste, Pepino, güey. Está un abatido abajo. Ya, güey, tiene otro ya. ¡Ay, queda ticata! ¡Ah, pero! Ya no voy a decir nada. ¡Ah, güey! No, ya no voy a decir nada. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Quinto. Sí, ese pedo. Ni modo, quedamos en buena. Quedamos en buena, este... ¿Cómo se dice? Pues quedamos en buen lugar. Sí, bueno, güey. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, la aventamos bien. Oye, si a qué horas mataron al bus, lo reviviste y a qué horas lo mataron. Cuando me bajaron a mí, ¿no? No, porque no lo reviviste. Lo reviví y fui a la tienda cuando estabas al lado tuyo, te venían detrás. Siempre me vienen detrás. Y me metí pecho por ti y me mataron. ¡Chale! ¿De dónde reviviste solo tú? Ese es mi sugar. Te respalda en todo. Hasta en la morición. Ya sé. Pero estuvo bueno esta partida, aunque no ganamos, si estuvo. Estuvo bien. Sí, se bajaron bien. Te vas a girar. Te vas cuando antes se empezó, casi matábamos igual. En otro juego. Sí, man. Vamos a competencia. Me daba cura porque cuando jugábamos con el, con el Vázquez, no sé por qué, pero siempre que jugaba con ese güey, como que sabía que ese güey iba a matar. Y a bobo quería matar yo más que él o irme a la par y mataba a un putero. Sí, mataba bastantes. No, porque va que se la presentaba. Se la pasaba, tardaba un chingo en revivir, pues por matar más el güey. Ah, sí, esa vez y la valía. ¡No, espérate, güey, espérate! Yo sí le decía, déjame a la raza, güey. Sí, mamá. Yo decía, güeycillo. No, se juega bien diferente. ¿Juegan con solo a tu bus? Sí, en consola. Cambie la, cambié la versión para que sea como tipo computadora, para que no tenga el disco de las armas. No decidiste que cuando disparaba no temblaba. No tiembla, no tiembla y no ves borroso, pues se ve como si tú fueras computadora. Ya sacaron las settings. La imagen 120, la que carga toda la pantalla, pues. Esto te la, te digo cómo le hagas. A ver. Te va a ir mejor, güey. A ver, a ver. Mejor. Oigan, sí, ¿cómo le puedo hacer para que no me duele el cuello? Es que, guacha, te hace cuenta que me aflojo el collarín porque siento que me ahorca. Y siento que me duele porque no tengo mucho, o sea, no me sujeta bien el cuello. Y me lo aprieto y siento que me corta la circulación. O sea, no, no le hallo ahí el... Siento que de repente se me ve la cara morada. Ya cuando siento que se me he morado o muy fría la cabeza, digo, no, ese me está cortando la circulación. Márquenle, márquenle ustedes, márquenle ustedes. Cierra. Pero el bus no siguió el paso, güey. Como lo quieran ver, pues, no siguió el paso, güey. Como los del banco detrás, siguiéndolos. ¿Dónde estaban? Ya, ya pareces que trabajas en la copel. Tú no te... Pero no te dejaste los vergas, tú lo bueno. Que no puedes que corren. Sí, o están escondidos. O están nomás escondidos. A la que ir a cada hora te la venden, a cada hora te lo hace coraje que la venden. Y el pedo es que yo me aviento, pues. Yo me aviento mucho para... Como ahorita, yo me fui... Cuando matamos a los cuatro que iré yo, yo pude haber corrido, pues, muchas veces en eso. Pero, pues... Y si bajamos a los cuatro. Hemos revisado el tratamiento de gran valor en los contenedores del enemigo, asegurándolo. Ya está, hija, la quiera, vete, quiera. Tú sálvate, yo me revivo. Yo a esta tira del RG, espérate, mijo, espérame, espérame. El RG. Oye, como te dije, espérate, nada. Oye, y tú echándote un cafecito ahí en el piso, ¿no? Me maté de pedo, que te da gusto. Está calientito aquí el piso. Ah, pero es que es jugar a la partida, pues. Ah, pero el piso de tu casa bien pinche frío, ¿no? ¿Se le sirve? ¿Eh? Oye, vengo, tengo una. Oh, chingo. No, quizás te hagas disparar. Bueno, yo creo que no lo escucho. Sí, bueno. Yo no, no lo escuché. Oye, bro. ¿Dónde está, güey? Está dentro, está dentro. Y yo creo más, no, me conozco aquí hoy, ¿está? ¿Cien podés dar? Ya, es tu. ¿Pero nomás era uno? ¿El RG era lo? Eh, aventándose su inglés en su alquí, ¿vale? Era uno nomás. A ver, Bigus, hablanos en inglés. No me da lo que implica. Chale. ¿Quieres escuchar tu inglés? ¿También los ingleses? No mucho, pero sí te entiendo bastante. El insulto. El insulto, dices. Ay, güey. Ay, güey. No vas a cambiar. Me van tirando mierda también a ellos y pues ya. No vas a cambiar nunca, güey. Para intimidarlos también. Ay, güey. Hay que revivirlo, hay que revivirlo. Ya tienen feria, ya tienen feria. Sí, sí, sí. No, ya. Ya salió, güey, por favor. Ya salió. Ay, güey. Ay, güey. Eh, chan. Me aparecía rojo, güey, todavía. Pero el coraje, güey, que el güey de regreso está. Ah, está ahora, está ahora. Era aquí una mochila o aquí hay cosas del vátero. Quita su cadáver. A ver, ahorita, güey, por eso. ¿Ya le, ya le, al que te mató acá abajo, ya le checal para que no aperte? Ay, güey. Ay, güey, así, güey. Ay, güey, así, güey, así, güey. Ay, güey, así, güey. Ay, güey, así, güey. Múltiples jornaletas identificadas. Una vez, una vez, es que ya soy un carrillo. ¿Ya te has visto cómo soy, güey? Y también el, también el, el de ahí ya sabe cómo soy. Pero una vez un morro, güey, pues no sé qué salió, que le empezó a dar, empezó a decir algo a Kira. Y yo brinqué. Pero yo jugando, pues, como cotorreo. Y el vato cerdió. Él era un niño rata, pues, se metió a mi perfil. Me robó fotos de mi perfil. Las publicó. Y quemándome en redes, según él, güey. Yo no mames. Oh, sí, es cierto, me acordé de ese, güey. Sí, sí, morro. ¿Sí? Sí, güey. Porque entró un berguero, güey. Entró yo un berguero diciendo. Ay, Kira, que no, tienen que ganar, que no sé qué. Tira, ando puro hate. Ay, Kira, tienen que hacer, tienen que hacer kill. Si no, no, no te doy, no te doy el collab. ¿Qué onda, mías? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? La avente a la Kira como diez colados. Le dije, no mames, yo se los doy sin pedirle nada, güey. Por una colada, te pones acá. Y el morro como que la afectó, güey. Y ya. Sí. Y ya, y más en puto porque le empezó acá a tirar mierda en el chayo. No, no, porque ahorita te doy uno por unos chetos. Y más en puto, güey. Y el pedo hace que terminó de pleito con el Vázquez. Terminó de pleito con el Diosito. Y hasta el Diosito le dijo, qué pedo, güey. Te ha puesto 5.000 bolas, güey. No, mames, no. ¿Eh? No tenía. Ay, ya trae uno yo también. Yo necesito more. Yo trante uno. ¡Mías, casi ganábamos! Eso es. Eso es brincando porque con ellos juego, güey. Y aparte, pues, porque... Empezó, güey. Empezó acá. Empezó a gerar, pues, llegó a gerando. Y, pues, yo soy un carrillo. Y, pues, nomás, si lo más sardío. Le dije, ahorita te doy uno por unos chetos. Más sardío, güey. Y luego, nena, tú no sabes quién soy yo. Y qué, cómo juego. Y qué le chingas. Me pasó a mangueriar y no, mames, mijo. Ajá. Dios. Y yo, ay, ñe, 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 ñe. No, no estabas tú. Pero estaba la quiera me dice, no, mames. Este morro se metió a tu Facebook. Y robó fotos tuyas. Y las publicó en su Facebook. Y yo, no, mames. Ese niño ratón. Ajá. Este güey, eso no sé qué. Y eso no sé cuánto. Y que no sé qué. Que mi clan contra tu clan. Le dije, arre. Y nada, se metió el básquet. Le dice lo que yo contratí, güey. Y ya se agarró con el básquet. No, se che cura que se armó. Yo no estaba curando. Todo porque le dije al morro que para acá anda pidiendo. Es que sí, güey. Llegó diciendo, ay, que si matas uno, si matas esto, si matas el squad, te doy una colab. No, mames. Eso le donó un putero a la Kira. Yo como unas 5 discos laps. Y le dije, ya que irá ahí está. Pero no andé pidiendo ese güey. Y ese le ardeó el morro, pues. Y ese le ardeó. Sí, le duele. Sí, sí, hay cachetes. Hay cachetes. No, es que apagué la cámara porque la quité. ¿Por qué iré? Ay, ni modo que arde así. Sí, he visto que mandas. He visto que mandas. Cuando mandas así, he visto que también como que se la toma como si fuera la competencia, ¿no? Ajá. Sí, 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 tíralo, mijo. Tengo aquí, hay gente. Hay cachetes de más aquí. Uy, papá. Ahí en frente, Kira. Ah, no, viejo. Está abajo, está abajo, ¿no? ¿Bajo? Ok. Aquí está uno abajo, ¿no? Sí, por aquí lo tengo. Vengo rodeando. ¿Mato a uno? Marquen, por favor. Ah, no, esos son bots. Sí, son bots. Pero van a estar ahí los balpas también. No, esos no son bots. No, ahí no es que sí, no es que no. Pinche piada, ya me están pasando lo de la jefa. Ya le mandé yo, ya le mandé yo strike. Otro que tenía ahí. De nuevo aquí. Me aparecen para meterse si quieren con la Kira porque han de estar adentro. Voy a elegir la jefa. No, vamos a dejar. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, bajé 2. No, bajé 2. Bajé ese, eh. Me ganó la K. Me maté a uno, me quiere matar, aquí a Matar el bato. Vamos a vivir ahí. Mira, vine por ver aquí. no avance a la verga nunca los vi hasta bromas los ojos necesitamos ganar mías nos hace falta pero si siento que hoy de tiros y me miro más hinchada vamos a seguir y mirar tu cuerpo y asegúrate de que no te mueran y mirar tu cuerpo y asegúrate de que no te mueran es todo pase el gulag mi celebración por ganar el gulag lo tienes en inglés no en español ok ponle donde están los ajustes ponle start en el lugar y le vas a ajustes te vas a ajustes aquí tenemos que tirar este ya no 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 lo que ten no hay esc en la zona segura me ajustes le vas a ajustes luego te vas a poner donde dice gráficas hay algo que hice como campo de vista de visión en qué lo tienes ok y luego el segundo lo tienes en afectado en qué lo tienes o independiente campo de visión en tercera persona no, no, no cuando le pones el de visión le picas el cuadrado para que te muestre más y en qué lo tienes abajo del de visión dice dice afectado o independiente algo así ¿te sale o no? no no, no sale yo estoy haciendo billetes voy a levantarlos te voy a mandar por un mes y lleve 8 pero ahora ya te lo mandé te mandé es afectado es afectado bolsa de blindaje aquí yo en primera persona en primera persona va a ser en 50 no, sí está afectado sí, ok y la cámara de primera persona en qué lo tienes me caen gordos estos pinches charquitos porque no te dejan caminar bien tiene que estar ahí ya te lo mandé no, neta y luego lo de las armas que esté off para que no se vean como no se vean como borrosas ok si lo tengo en 50 también está ¿ya ganó? aquí vamos no, acá hay otro viejo ahí viene, ahí viene, ahí viene ya no, güey ¿ya lo pudiste así? sí ay, no tanto pedo para cagar aguado no, la partida pasada fue la buena esta sí estuvo muy culera nos bajaron de volada fue un desmadre ay, ay, ay como que sí como que no me gustó esta partida ya lo he gasto, sigo 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 ya lo he gasto es para que no se vea un pedo aquí siento que me miro muy es que mis audífonos también no me quedan bien puestos por el pinche collarín batallo ya me miro más 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 así como más presentable, ¿no? se ve mejor que ahorita no macho ya son las 11 y 22 yo creo que va a jugar esta nomás y ya me voy a ir porque aparte está bien tranquilo está bien, está bien eso, eso que si lo tenías apagado lo tenías prendido apagado no me fijas es mejor apagado es mejor apagado para para que no se borrosa me da mucha comezón ay, mi cojita esta cosa ya me apagó ya, diosita diosita por favor ya, curame el pichipezcuezo no manches gustavo a ramírez envío para el universo del kirito por el clan risa gracias amigos mi sugar voy a soñar con ese pinche enemigo nomás no se quita su nombre hey Gus no te estamos dando tan malas partidas eh la verdad si, la neta o sea, no manches no manches no te puedes quejar necesito necesito aceitar los dedos y yo creo que ya tengo rejelando tan chichingo ojo ya viste rejé que los quiero aceitar los dedos ya saben que tienen que decir sin albures si no se la dejan caer solitos lo bueno es que el RG no escucho el sello de la casa ay, se me hace que lo saco alguien ¿quién? ah, no ¿a mí? ajá, es que te hablé y no contestaste no, no, te he llegado a la hora ¿qué pasa que no? es que dice el, 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 es que que se tiene que aceitar los dedos ah, cabrón qué está pasando, Gus está muy raro, está muy raro ese aceitamiento que quiere hacerse si cuando debe, cuando está más relajado cuando está más relajado sin albures dije después jajajajaja la que irá la que se las agita buenas si o no lo acordaba una vez que dijo que no iban a alburear no duró ni un minuto creo que tu estabas, ¿no Gus? si, yo le aposté que no iban a alburear y que dijo, y luego, ajá y una vez que dijo ya están adentro de mí no sé, algo así dijo, ¿no? dentro aquí no sé cómo es que es el flow que me cargo pues es lo que les vengo manejando no mames me maté yo sola con el pinche humo que sale ahí arriba en esas madres no cabía otro pinche estúpido bien pinche amigo wey no hace nada eres un pendejo me maté eso no pinche partida por la verga me mate con el pinche humo negro que sale ahí arriba de las pinches chichis no sí 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 pero aguas con este pinche lumbre aca hay gente aca hay gente aca hay gente ah si hay gente si hay gente marcaselos marcaselos rg allá abajo irá la batia uno son un putero muerto uno que anda otro que anda otro ojo rg tengo uno por aquí se acargo de cargo Me tiró como el vato A lo mejor esos vatos tienen dinero Para que me puedan revivir Lleguen los dos 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 Oh, perro. Mátalos. Ah, pinche. Uy, uy. Te lo cargamos gente aquí, güey. ¿Qué te andas buscando a la ley, RG? ¿Qué pedo? Ah, aquí hay gente, aquí hay gente. Ya sé. No sé. No sé, pero por aquí se escucha algo, güey. Un morrillo. Dice Alien Delay. Alien Delay ya tiene dos líneas. ¡Morimiento enemigo! No sé. La verga, güey. Una vuelta. Buenísimo. ¿Quién era uno? Sí, yo lo maté. Sí, güey. Sí, güey. ¿Tenemos para abrir al resto? Toma, 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 toma. ¿Cuánto falta? A ver. A ver si tenés para este, güey. Sí. Sí, creo que ya se puede. Sí, güey. Aquí hay dinero. Aquí hay dinero. Aquí hay dinero. Aquí hay dinero. No mames. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Hay gente aquí. De frente. ¿Pero qué? La trae, la trae. ¿Dónde está? Eh, este güey tiene raza. No, papi, los deten cuando me vayan a la verga, güey. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Ya? Sí, abuelo, necesito verlos. Sí. Hay gente ahí, güey, ¿no? Se vio una luz aquí roja, güey. Va a abrir rápido. Ahí está. Hay una luz aquí, ya. Gracias, gracias. Nada, nada, pa. Ir pa'l techo. A ver si puedo hacer algo. Esos brinquillos, esas agachadas, Gira. Como el gulag, ¿te acuerdas? Ay, cabrón. No. Fue el pinche rejea. Pinche rejea me mató a la verga. Ay, ahorita le voy a hablar, dije. Te voy a curar a esa madre, tú de loco. Ya sé. Me atopé a la Gira en un gulag, güey. Tomaba a torre curada. Miren. Vamos, 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 vamos. Revivieron. Ya se bañó, ma. ¿Qué anda, Lili? Voy del lado izquierdo yo, por fuera. Vendod, había caje de balas, dej que nos tocaba malas. Si te encuentra de la modelita del hilo. Va a perder armando, restante, a ver. Vendod pura onda. No lo veo. Eh... La neta no me bañé Lili. en mi mero jugo tenía mucho frío y ando con el dolor si yo un poquito me extraño la espalda a marcar la chingón no chingón chingón es cierto es de chingón es que sale el skin del ejército mexicano que era y de chingón y se produce de chingada madre también chingón caja de municiones aquí el movimiento el mero mero bueno lo jugosito lo jugosito ahora el pinche carro el tronco de nombre para no arborotar para no arborotar las reúas y una noche de trimo que el visual anda bien lejos dale por aquí Esperando a que se suba el DC Ya ¿Dónde voy a ir? No pueden ganar el oro Ah, pues dale righte, mijo Ya lo hubieras dado para allá para que se subiera ¡Córale, mijo! Ya lo ganaron, güey Haces, haces, haces que Haces que Corra mi sugar, ¿qué te pasa? No, que la carga toda aquí Sí, a mediodía y a la tarde El de la tarde no lo vi Aquí ya no está enfrente, por aquí Por aquí no Voy cubriendo la cola Mira, ahí está el amarillo, ¿verdad? ¿Quién llegaron o qué? Por ahí va a haber gente Mira, revivieron acá ¿Se escuchó que revivieron arriba? ¿Dónde quieren ir de arriba? Sí, sí, sí ¿Se escuchó que andan por acá, güey? No, pues aquí, güey Decídete Mira, virelos Que ya he escuchado que habían revivido Van a estar aquí, aquí va a haber gente de ley, güey Bajamos aquí, güey Pues sí Pues sí Mire, te digan, porque la otra está muy cara Sí Una vuelta en la guilpeta ¿Te fuiste a Patecate, mijo? Ya, ya, para la rumorosa, güey. No. ¿Cómo va la canción eso? Ya se casó el huitlaco, ché. Es que a ti te sale la voz, tiene la voz de vato acá, machín. Ya está la voz de morrillo. A mí no me avisó el tuyo, pero anduve chismiando en Facebook y te vi on. Ah, así es Facebook. No quiere decirle a mis amigos que estoy en stream. Dicen, eh, porque ya se acabó el pedo. Hay que bajarnos aquí. Aquí hay gente, te aseguro, güey. Tanto pedo porque aquí hay gente a la de Argentina. ¡Y si! ¡Querga! ¡Ojole! Una clema, me tiene una clema ahí. En el hocico, güey. Dice Facebook, ¡ne! Está morrón de bien lisiada, ¿pa' qué les aviso? Aquí lo mataron hace rato. ¡Muy bien! ¡Helicóptero marcado! Ya verán. Y fue aquí no donde nos mataron. No. Sí, ¿dónde pensamos que eran vos, no? Sí, 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 fue aquí. Sí, fue en la pajada. Sí, fue en la pajada. Arriba, 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 arriba. ¡Y hay un enemigo! Pero ahí vienen porque la zona. Sí, ahí viene la fuerza. Sí, ahí viene la fuerza. Ajá. Miren aquí al lado, donde vengo yo enfrente, por el helicóptero. ¡Ah! ¡Ah! En la caja, jefa. No, 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 no. No te quedas, ¿pien? ¡Ven enfrente, vienen enfrente! ¿Ven apio? ¡Ven enfrente! ¡Ven enfrente! ¡Ven enfrente! ¡Ven enfrente! ¡Ven enfrente! ¡Ven enfrente! Me muero Me morí Mal, ahí no se sabe Que pueda tener fetiches Con las lisiadas Que tal que me dicen Uy, una lisiada Están tres del equipo entero Ese hoy está de pinche Escondido Imagínate Y que me diga, báilame yo Y lo hacen Vente chiquito Aquí tienes a tu lisiada Y mañana No manches El baile sensual Y ando y no dolorida Imagínate Ah, pero la Kira Viene embolsada Con sus bichis Diez mil estrellas Por el baile Sensual que le pidieron ¿Eh? ¿Qué vale? Mátalos a la verga Mátalos a la Oi Y te faltó uno Faltó su puta madre cuando la mano se estaban agarrando el huevito estaban a ver que no tiene más grande tuyo y ninguno bien rayada la ven que sí sí a rato va a estar pero ésta se le va rápido así ya no los operadores de aquí están bien sensuales tienen más nalga que yo y hasta mañana se pedirle chamba a la activision a ver si me ponen algo hola soy nuevo cuál nuevo vas a hacer tú ay pinche incendio era de un tiro no mames los mató a los dos no sí sí mi compa no lo mató no no sí estoy vivo sí sí no les hago no no a ver pues me pasa de eso no pasa si yo mate mate a uno y el otro se vio tocado a ver pues a ver pues juega le juega le puedes ver tengo 1800 busco feria en este caso yo soy la nueva se ve que no anda la innombrable qué aquí no 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 bueno acá víete que encuentre estoy viendo uno que sea a una que se llama ash ash clay rodríguez al rodríguez al montes y al grunge al grunge lo verás ya hubiera durado menos la partida ay dice este güey que sigue vivo yo estoy viendo otro gato sí sí ¿pero de dónde? es que lo que pasa es que está bugeada esa madre güey ¿en dónde estás ahorita RG? ahorita ¿dónde estás? ¿en qué parte del mapa? no está el oro en medio casi el puro en medio por ahí ¿dónde está el camión? sí vamos a estar el camión ok por donde está la tienda que está afuera de ese mismo lado por ahí viene gente más o menos ya están todo el equipo vienen ya ya están cerca del sí me han marcado sí me han marcado sí veo las marcas sí veo las marcas ¿sí ves mi marca? simón ok por ese camión van a entrar esos vatos más o menos ok ya los miré ya los miré ya los miré los miré son sí se les fue a completo sí son todos chingue su madre le voy a tratar de matar unos dos de la maldad chingue su madre le voy a atorar algo así agarró un ataque el morro aguas pero no traen armas ¿a quién le está disparando? uno está dentro de la casa los tres están adentro de la casa se salieron al techo ya brincaron ya brincaron unos unos estaban haciéndose güeyes en una casa y los otros están rushando no sé a dónde está están dependiendo alguien como por aquí uno y como por acá está otro se están pasando un desmadre están haciendo un cagadero están haciendo un cagadero ahí está arriba de ti está arriba de ti está arriba de ti brinco ya van dos pa qué pedo de ventana el ataque que no te tiren hijo que no te tiren sigue uno adentro de la casa en el piso de abajo está hecho bolita está hecho bolita todos sentados están muertos quedan dos ya salió uno se salió de la casa va caminando despacito pegado a la zona y están los dos pegaditos ahí pone de mataste al otro vato ya te marcaron te falta uno ya uno ya viene no hay otro más no es que me está tirando otro escuadra atrás me mataron de atrás ese güey lo van a matar maté tres de su equipo pero no quedó ese güey no me está tirando un escuadra atrás güey ese güey le van a llegar cuatro grita ¿quién te mató? ¿el Montes? no 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 el Montes el Montes no me mató el Montes me disparó el último balazo pero de atrás me estaban tirando otro escuadra lo están esperando a este güey ah ok todos los vatos se dan mexto ¿dónde se fue? no pues dale para atrás iba por dos y vio el tres chingues chale está bien está bien dale para atrás una más ¿qué quieran? pues sí la última chingues no nos sentamos la última con todo chévere con todo y un pinche y un bote una va a entrar un bote aquí no hay pedo que me esté medicando la vida es un riesgo carnal nada se crean como voy a tomar no no ya ni siquiera le atoro a los Monsters no mejor te hacen daño pícanos dientes no 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 ¿quién le puso me divierte a mi a mi stream quisiera saber yo ¿quién le puso me divierte a mi stream? ¿qué qué qué les pasa amor rosen qué les pasa que la pasa ternan 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 ay ternan cansada el pinche pescuezo ya no aguanto todo va a haber posada ¿eh? va a haber posada ¿cuál posada? no negativo negativo neta que mis días de horario de dormir los disfruto bueno apenas ayer lo disfruté muy bien en la dormida porque ya no se cuenta que a veces estaba dormida y sentía de repente el pinche dolorcito y me despertaba y esta noche esta noche para amanecer hoy dormí bien a gusto no sentí nada de dolor y ahorita digo ahorita me voy a acostar y a lo mejor duermo igual a toda madre ya va mejorando ya ya nomás me duele poquillo pues de estar sentada tengo que estar completamente acostada según ya me estás casi para echarte un pase de un pinche bien bien loco no hombre es mi cumple me voy a poner unas de cepillín a todo lo que da en la ver cepillín me encontré una guitarra tarotara la guitarra tutu el acorde cepillín cepillín y me voy a remangar machine con unos paupau de cereza algo bien unos paupau un pastelito de tres leches unas rolas de cepillín yo en mi facebook quité mi fecha de nacimiento de todas maneras ni me felicitan la voy a quitar dije hola hola nena ya ganaste hola junior como esta usted joven no pero hemos quedado en buenos lugares quedamos en el en el lugar 7 en el lugar 5 en el lugar 4 3 2 2 y ya pero no no hemos ganado una última amigus con todo barocho ya aguanto hasta las 3 de la mañana quedé en quinto en solos y que le decías a tus enemigos kame kame marquen marquen vamos por la feria donde quedan chingo gente pero sale freno rápido en veras y sale una feria sale una marmaca harren 2 2 en la marca y 2 en el contrato harren marco un catizo para calia calia conmigo gaso más que gente ya iba a entrar por esa puerta estamos gente nosotros están abajo están llegando abajo tienen gente abajo donde estoy yo si si está un tiro está un tiro güey no tengo arma me están dando atrás atrás no mames está escondido atrás en la cocina te lo marqué qué culón es ese güey no mames no puedo creerlo güey viste dónde estaba Jace no mames no entra de atrás güey puta madre qué pedo ese güey está en el sartén el barco qué pedo güey están escondidos güey pinches perros está escondido en la estufa así estaban así se estaban cocinando los huevitos esos pendejos no creo no creo que habían acabado porque huevos no tenían yo creo que estaban escondidos buscándose los huevos güey porque todos no en equipo no es horrible huevos bueno vär e una baja, una baja la baja, la baja tiré, tiré, tiré por la casa ahí está a ver, yo, yo, yo seguro, seguro, seguro no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Huevo perro! ¡Uhhh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Pero se ha bien tocado! ¡Qué pedo! A ver mi sugar Se acaban las balas y ya colían a matar con la granada Mata al pinche metiche ese Acá mi Gus, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¿Está vivo el Gus? A mi no me sale el Gus Aquí está, aquí está conmigo O sea no me sale con vida, pues sale como que... Ahí está ya, ya se cargó Sí, ya se cargó Sí, ya se cargó Ya la agarramos aquí Necesitamos contenedores de enemigos con equipamiento de gran valor Aseos con el contenido ¿Tienes fuera de atrás, no? ¿Tienes fuera de la derecha? No Ahí es de izquierda Ahí es de izquierda Sí Ahí Sí Y arriba tienes cajas Ahí tienes cajas Ahí tienes cajas Ahí tenemos cajas Ahí, tenemos cajas me he puesto sugar me sugar mataste a los dos y porque vean que sí puedo con dos hijos así como ando de mango así como ando de pinche vamos a hacer los contratos vamos sugar te va a dar un rol vamos a rodear algo no lo quise dejar ahí mero porque una caja fuerte menos quedan dos arriba por la grava en el segundo piso corre 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 no hemos acertado ya vine hubo posada fuera de mi casa y pues acá ojo andaba a hacer una posadita esto abierto hasta lejos bolsa de blindaje aquí revivieron ahí atrás no hombre se buena puedo manejar no manches no 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 nada no recién chingarra ya me voy ahora Gira Toriyama, buenas noches Nos vemos, Junior No, yo ahorita me voy a ir a dormir Porque siento que me duele Se me van a tronar los huesitos de la espalda Ya, ya me duele machine Ahí te va Ajá, al izquierdo hay gente Al izquierdo hay gente Hay que irse aquí, chingazo No, seguro que también haya gente Les toca salvarme en mi vida Oye, Charly, ¿y qué pedo? ¿No había visto? ¿No visteaste? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó con la posada? ¿Están disparándome? Ay, no Ay, espalda Ay, estoy envejeciendo muy rápido yo ¿Será porque empecé a trabajar muy chica? ¿Mantéralo? Nelly, se queda de ir a Tirando barras, luteando con todo el tiempo del mundo No, otro yo creo que la cagamos Porque llegamos a la tienda con el carro Nos hubiéramos bajado antes Sí Sí Y está una bajada cuando le caemos Pues pedo, ando ¡A la verta! Yo creo que al Charly le pegan una cocheadita ahorita Y se queda bien a gusto Acá hay... ¿Verdad, Charly? No, yo A toda madre, Charly Se chingó unas chéveses Y luego, tú estás bien sano No estás todo... Todo lisiado como yo Aprovecha que estás sanito Sabadeux Ampliano, arreglo ¿Qué anda, Redi? Mañana se cumple un año de que me... Me hicieron la chocadinha Un año Una semana de que me hicieron la chocada Un pichi año, güey Un pichi, es una pichi semana Sigo con el año, güey No mames, qué pedo El Charly se las toma y a mí me hacen No, exacto Ey, hay gente en la gotera, mijo Ahí andaba corriendo, se vio la ventanilla De repente, sí, se están dando Zona segura trasladada Ahí abajo Ahí abajo Aprovecha que están entretenidos No mames, los ataques se dan a la tienda Arrega la Kira, arrega la Kira Arrega la Kira Arrega la Kira Arrega los dos, quería ¿A dónde caigo? Voy a caer aquí con este, compa ¡Oh, chido! ¡Se ha hecho yo a mi lado! ¡No, no quedas tú! ¡Termina con esto! ¡Tro ahí andando, jefa! ¡No, no te agarras aquí! ¡No, no te agarras aquí! ¡No te agarras! 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 Es que no te agarras ¡Puta madre! Apenas le iba a disparar, wey El vato como chingados me vio tan rápido, wey Es lo que no sé, wey ¡Le saco la vuelta! Nah, va en Salomón, no güey le fui a sacar toda la vuelta y el vato supo dónde estaba dónde iba a salir we dan y le apuntaba bien yo sé y vamos a dormir no ganamos y nos fuimos derrotados jesús así pasa arre pues de los guacho déjalo agregarle